. Ciudad Magazine Espectáculos Descanso y Humor. Florencia Peña, Ramiro Ponce de León, Juan y Felipe descansaron en la costa. . . Por eso, después de estos meses tan agitados, la actriz decidió disfrutar de unos días de relax y familia en la costa atlántica, junto a Ramiro, su hijo Felipe y Juan Otero, fruto de su relación con el músico Mariano Otero, y quien tomó protagonismo en los últimos días por sus divertidas intervenciones en Show. . Peña compartió a través de Instagram muchas imágenes de su escapada familiar, mi persona favorita, escribió Flor en una postal romántica, junto a Ramiro. Además de publicar fotos en familia y algunas muy sexys en bikini, la actriz lanzó un divertido guiño sobre el poliamor al expresar con humor, mar, arena, sol, baos. Yo, ah, no para, ah, una genia, no te pierdas las mejores fotos de la escapada familiar de Flor Peña.